Pues nada, vamos a presentar a nuestros expertos que hoy nos acompañan en la tertulia de la Escuela de Padres con Talento. Son tres expertos de ámbitos muy diferentes. Bienvenido, Lluís Segura, director de operaciones de UCMAS España. Muchas gracias, Frank. Encantado. Bienvenido. Bienvenida, Beatriz Montesinos, psicóloga y experta en educación y de nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y Lola Vaz, bienvenida a la Escuela de Padres con Talento, pedagoga y experta en dificultades de aprendizaje y miembro del grupo UBS. Hola, Frank. Gracias por la invitación. Pues nada, ya estamos los tres presentados y me gustaría comenzar con algunas preguntas. La primera, para Lluís. Oye, Lluís, explícanos esto que es de UCMAS España. Estas siglas, ¿qué significan? A mí me suena a matemáticas. ¿Es solo matemáticas? Mira, Frank. UCMAS es un programa que es originario de Malasia. Es un programa que se basa en el uso del ábaco, que es aparentemente una especie de calculadora rudimentaria. Los niños aprenden a realizar las operaciones aritméticas básicas de suma, resta, multiplicación y división con el ábaco. Pero lo más interesante de nuestro programa es que desde muy pronto, las mismas operaciones que los niños aprenden a realizar con el ábaco, en ausencia del ábaco, también son capaces, van desarrollando esa habilidad para imaginar que son capaces de mover unas fichas en un ábaco imaginario. Esto provoca una estimulación muy potente de las áreas que controlan la creatividad, la imaginación de los niños. Y además, también es un programa que estimula mucho la capacidad de concentración de los niños. Los padres están encantados porque desde muy pronto ven que los niños se concentran mejor en sus actividades y también obtienen mejoras en otras áreas, no solamente en las matemáticas. Con lo cual es un ejercicio para el cerebro y un estimulador para el intelecto, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Muchas gracias, Lluís, por aclararlo. Y bueno, vamos a hablar del fracaso. La primera pregunta que se me antoja, Beatriz, es ¿se puede prevenir el fracaso escolar? Que es lo que un padre seguramente se está preguntando. Oye, ¿yo cómo puedo prevenir que mi hijo no fracase? Claro que se puede prevenir, Fran, se puede prevenir porque lo que tenemos que hacer los padres es en vez de preocuparnos, ocuparnos más de nuestros hijos. No solamente estar esperando el momento de las notas, cuando llegan, sino antes de las notas. Hay muchos días de cole, muchos días de deberes, muchos días en los que tú ves cómo tu hijo estudia y estar ahí viendo lo que tu hijo hace, cómo lo hace. Eso es lo principal. No solamente estar cuando el niño trae las notas para decir, ¿está bien o está mal? Yo creo que ahí los padres tenemos que dejar de quitarle presión al sentido de las notas y ocuparnos de que los niños vayan al colegio, hagan sus cosas y disfruten yendo al colegio, que al fin y al cabo es de lo que se trata. Es muy importante lo que estás diciendo. Yo creo que efectivamente las familias deben dedicarse, como dices, también más a observar, a preguntar, a hablar con sus hijos. A que les cuenten lo que hacen en el cole, no solamente las notas, sino qué has hecho, con quién juegas, te gustan tus profesores, qué te gusta más. Toda esa comunicación la tienes que tener de tus hijos. Y bueno, oye, Lola, vosotros tenéis oído un programa que detecta el fracaso escolar. ¿Se puede detectar? ¿Se puede anticipar? Sí, sí, sí. El Grupo UBS es una empresa tecnológica valenciana con implantación internacional y lo que ha creado es un diseño súper fácil, como muy intuitivo, en el cual los padres responden unos cuestionarios, los profesores también, todo ello se ensambla, se crean unas estadísticas, pero al final ese cúmulo de preguntas se transforma en una solución, en una detección. La prevención, ante todo, en la escuela, se tendría que dar como, mira, se me ocurre, como un chequeo, como un chequeo del médico que van los, tantos infantiles como en la adolescencia, que van al médico, se ponen sus vacunas. Entonces, esto sería como una prevención con unos indicadores, que con el DC son 15 indicadores, bien sea TDAH, bien sea dislexia, disgrafía, Asperger, no sé, es que hay tantos indicadores que se podrían decir que al final lo que estamos haciendo con el niño, haciendo este chequeo tipo médico, que antes de que surja esa dificultad, nosotros sepamos y tengamos conocimiento de lo que le está pasando, pues estamos dando muchas oportunidades a ese niño. Y nosotros estamos fortaleciendo también su autoestima, estamos haciendo muchas más cosas por el niño que quizás el día a día. Qué importante, ¿no? El poder prevenir, el poder detectar a tiempo cuánto sufrimiento podemos evitar a un niño, pero seguramente nuestra audiencia se está preguntando ¿y dónde está ese test? Porque es un programa informático, ¿lo tienen los colegios, lo tienen los médicos? ¿Quién lo tiene? No, los médicos, bueno, si lo quieren tener, por supuesto, pero lo suelen tener profesionales y padres, profesionales, hoy estamos hablando de colegios, o sea, el colegio Guadalaviar, el grupo Sorolla, el grupo Marni, o sea, aquí tenemos en Valencia bastantes colegios y centros escolares que lo están utilizando y la verdad es que las impresiones que nos dan son muy gratificantes, ¿no? Porque sí que es verdad que están ya actuando con esa prevención. Enhorabuena porque realmente es una herramienta muy útil. Sobre el fracaso escolar, poder intervenir a tiempo es fantástico. Súper importante. Oye, y hablando del fracaso escolar, esto de decir, oye, no van bien las cosas, ¿qué podemos hacer por nuestros niños? No solamente estamos hablando del colegio, ¿verdad? Yo creo que se debe enriquecer mucho el talento, se debe enriquecer mucho la educación variada y sobre todo motivadora para nuestros niños. Lluís, ya que vienes de UCMAS y que supongo que en muchos centros es una actividad curricular, pero también en otros extracurricular, ¿tú crees que las extraescolares son buenas para nuestros niños? Con moderación, como todas las cosas probablemente. Efectivamente, como tú decías, UCMAS está presente en muchos colegios como parte del plan de estudios del colegio. En otros colegios está presente como una actividad extraescolar. Sobre las actividades extraescolares, yo creo que cada familia, tanto los padres como los hijos, responden a intereses y motivaciones diversos. Algunos simplemente necesitan que el niño esté controlado mientras se termina la jornada laboral. Otros buscan una actividad deportiva. Nosotros lo que planteamos en UCMAS es una actividad que ayude a estimular el desarrollo cognitivo de los niños y que, por lo tanto, sea un apoyo y una ayuda en el trabajo del colegio, pero no solamente en el trabajo del colegio, sino que también los beneficios que obtienen se notan en la vida diaria, en casa, en general. Hay ahora un debate en la Consellería de Educación porque la consellera y su equipo, seguramente el curso que viene, van a haber centros públicos que van a promover lo que es la jornada intensiva. Según el equipo de la consellería ha dicho que es justamente para evitar el fracaso escolar. La verdad es que yo no estoy posicionado en esto porque realmente nunca he relacionado el intensificar la jornada con el éxito escolar. No lo sabía. ¿Tú qué piensas, Beatriz? ¿Tú crees que va a ser una medida que favorezca el éxito o el fracaso? Yo creo que va a ser como menos polémica. Polémica porque va a ser planteada lo que le conviene a los padres, a lo que le interesa a los padres, a lo que le interesa a los colegios. Y a mí lo que me llama la atención de todo esto es que no hay ningún estudio, no sé si tú lo sabes como pedagoga, del colegio de pedagogos, ni del colegio de psicólogos, no hay nada publicado ni que defienda una cosa ni que defienda otra. Entonces yo lo que he hecho de menos en todo esto es que no se tenga en cuenta que se haya hecho un estudio a ver si realmente qué es lo que conviene más a los niños, que al fin y al cabo son los implicados. Entonces es una cosa que a mí me ha llamado la atención. Lo demás pueden ser todo horarios, conciliación de la vida laboral y familiar, aprovechamiento de centros, pero realmente que haya algún fundamento psicológico-pedagógico, de momento no se ha hecho ninguno. Y yo creo que eso es lo que debería fundamentar una decisión de este tipo. Sí, yo creo que puede ser. Esa, bueno, la medida puede favorecer o no, pero lo que está claro es que suena que también hay otras motivaciones que puedan interesar. Exacto. Lo veremos lo que va a pasar el curso que viene. Y oye, ¿cómo las familias que nos están viendo, cómo pueden saber si su hijo está realmente trabajando adecuadamente? ¿Cómo pueden saber si sus hábitos son saludables en el estudio, en su preparación? ¿Qué consejos podemos dar, Lola, a las familias para saber si su hijo trabaja? Hay uno muy importante, Fran, que es que se interesen, el día a día. Si, por ejemplo, en su habitación o en su lugar de estudio, pues tiene, por ejemplo, muchos colores fosforitos, pues les va a entretener, la mirada visualmente se va a ir. Si, por ejemplo, están oyendo música que quizás no sea la apropiada, que hay veces que sí que se concentran, pero como todo, cada niño tiene su truco. También, pues, interesarse en, no solamente en las notas, vamos a ver, las notas es una calificación que se ha propuesto respecto a unas tareas que ellos han hecho y unas lecciones que han estudiado. Pero a mí me gustaría que los padres también supieran que, según su escritura, por ejemplo, ¿y si confunden la P con la Q? ¿Y si confunden la D con la B? ¿Y si resulta que su renglón al escribirlo hace como que baila o hace algo raro? ¿Por qué no observan cosas así? ¿Por qué? O a lo mejor es que no salen de casa y no tienen amigos, o que a lo mejor emocionalmente siempre están tristes. Es que hay muchas cosas. Lo más importante es que se interesen, que hablen con los profesores, que hablen con pediatría. En fin, es un conjunto, es una coordinación de personas. Interés, sí. Realmente un interés verdadero por el proceso. Y que le dé motivación al niño, mucha motivación. Sí, motivación positiva, ¿verdad? Positiva. Solemos tender a decir muy mal, pero nos cuesta mucho decir muy bien. Me gustaría, bueno, yo voy a decir una serie de consejos a las familias que nos están viendo, pero os animo a que vosotros también añadáis alguno para dar herramientas a los padres de cómo pueden trabajar adecuadamente y ayudar a sus hijos. Yo diría, primero, que tengan unos buenos hábitos. Y cuando hablo de buenos hábitos, hablo de un lugar de estudio adecuado, sin distracciones, sin tener la televisión encendida, sin tener el ordenador al lado, si no es para herramienta de trabajo, por supuesto, el móvil, el WhatsApp, todo, los elementos distractorios para el niño no favorecen un buen estudio. También que tengan una habitación iluminada y también unos tiempos para jugar, para trabajar, unos tiempos habituales en el que el niño pueda generar rutina. ¿Os gustaría añadir algún consejo para las familias? Yo añadiría también el que se valore sobre todo el trabajo bien hecho. Que no valoremos solamente un resultado académico, un 9, un 10, sino que se premie el esfuerzo y el trabajo bien hecho. Porque realmente lo que tienen que aprender es que estudiar tiene un valor y que las cosas bien hechas tienen un valor. Y la nota es el resultado de cuando lo haces bien, motivar esa parte. Muy breve, no tenemos tiempo, un par de palabras para aconsejar. Sí, que detecten primero. O sea, que la prevención es lo más importante y que si hacen un chequeo educativo, al final van a saber qué le pasa. Lluís. Muy brevemente, nosotros estimulamos y recomendamos a los padres que aprovechen la práctica del hábaco en casa como un momento para jugar con sus hijos. Imagínate que tú sacas tu calculadora y tienes a tu hijo con el hábaco y jugas cinco minutos con tu hijo a ver quién es más rápido en encontrar la solución a una serie de operaciones. A tu hijo le va a encantar ganarte. No hay nada que le guste más a un niño que ganarle a su padre en algo. Y sin duda lo va a conseguir. Y sobre todo estar con el padre, haciendo algo en conjunto. Muchísimas gracias Lluís, muchísimas gracias Lola, muchísimas gracias Beatriz, expertos y gracias por darnos herramientas. Hasta aquí hemos finalizado la tertulia de Escuela de Padres con Talento, pero queda muchísimo más. Después de la publicidad quedan secciones muy interesantes, la visita al cole, la entrevista y el rincón del psicólogo. Os espero. Santillana patrocina esta sección.